Que todos los partidos hoy en el Parlamento de Cataluña, juntos, o sea, usted suma los partidos de Esquerra, del Partido Socialista, de Junts por Cataluña, de todos los partidos que están en el Parlamento y suman menos votos que los votos que tiene la Constitución. Y yo respetaré a todo aquel político que defienda la Constitución o que quiera cambiarla por los procedimientos establecidos en la propia Constitución. Ese, para mí, defiende la Constitución. Quien no defiende la Constitución es quien quiere saltársela, quien quiere saltársela. Pero es que lo que es llamativo para los españoles en general, espero por lo menos, porque si no volveremos a la España de siempre, a esa España siempre en conflicto, pero lo que es llamativo es gobernar con el apoyo de aquellos que quieren romper España. Oiga, esto no puede ser. Es decir, ¿cómo es posible que sea más legítimo pactar con Bildu que pactar con un partido de derecha? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿De dónde salen todos estos entendidos de todo lo que trates? Tiene usted colegas que saben de todo. Sí, todólogos, todólogos. De todo, absolutamente de todo. De derecho, de volcanes, de aviones, de todo. ¿Dónde está escrito que pactar con quien quiere romper España sea más lícito que pactar con quien no quiere romperla, aunque éste sea de derechas? Pero, ¿será posible?